Amigo, no has visto por allá a mis hijos, ya tienen mucho tiempo que se fueron y no me han escrito ni me hablan, sabe Dios que será. Música En el rancho se encuentra un viejito, acabado de tanta pobreza, esperando que vuelvan sus hijos, De quien habla purita grandeza Como todos para el estranquero Se marcharon buscando riqueza Tienen años allá en otro lado Con mentiras reaniman su aliento Unos están de por vida encerrados Otros son la vergüenza del pueblo Resumiendo de lo que no tienen Pero nadie se acuerda del viejo A mi rancho volví desde el norte A mirar a mis padres queridos En la calle me encontré al viejito Me paré a saludar al amigo Lo primero que me preguntó No me viste por aquí a mis hijos Y así mero con sentimiento muchachos Que se oiga el talento michoacano Y con la humildad que te caracteriza Que se oiga esa voz inconfundible amigo Efraín No me admiro ni estoy reprochando Pero mira que cruel el destino Si te dejas también te hace daño Tu familia, tus propios amigos Con las ganas se quedó el viejito De mirar otra vez a sus hijos A mi rancho volví desde el norte A mirar a mis padres queridos En la calle me encontré al viejito En la calle me encontré al viejito Me paré a saludar al amigo Lo primero que me preguntó No me viste por aquí a mis hijos Porque a veces los hijos somos tan crueles Y se nos olvida quien nos quiere Sin ponernos a pensar Que como dijo aquel refrán Así como me veo te vi Y como me ves Y como me ves De verás A mi rancho Volví desde el norte A mirar a mis padres queridos En la calle me encontré al viejito Me paré a saludar al amigo Lo primero que me preguntó No me viste por aquí a mis hijos